Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias de mucho interés e información importante para toda nuestra comunidad. Y mientras que comienza a conectarse nuestra gente, quiero comentarles lo que está ocurriendo, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Por todos lados escuchamos malas noticias, por todos lados tragedias, accidentes, muertes, coronavirus, etc. Pero este Facebook Live precisamente es para recordarnos de que no todo es malo, que no todo gira alrededor de las malas noticias. También están ocurriendo cosas buenas en nuestra comunidad, también están ocurriendo situaciones positivas que vale la pena destacarlas. Y para eso, ¿verdad?, en los próximos minutos, mientras se están conectando, ya llevamos más de 400 personas, mientras la gente se sigue conectando, quiero contarles de que el sueño de muchos inmigrantes, ¿verdad?, es llegar a este país, desarrollarnos, ser mejores personas, superarnos. Algunos se les cumple, otros sueños quedan truncados y otros, pues, que ni siquiera los comienzan. Hay gente que se da por vencido muy rápido. Afortunadamente, el caso del que les quiero hablar ahora es de uno de esos casos sobresalientes en que la persona se esfuerza, lucha, pone todo su empeño y lo logra. Pero, lastimosamente, sabemos, ¿verdad?, que como inmigrantes siempre tenemos un pero, siempre tenemos una dificultad. Y en estos momentos, en este caso en particular, la dificultad es económica. A veces, lastimosamente, aunque se tengan las ganas, la inteligencia, los ánimos, siempre hay algo ajeno a nuestra voluntad que no nos permite que esas alas vuelen. Y quiero comentarles el caso de Natalie, ya ahorita mismo, que ya tenemos más de 700 personas en vivo. Quiero comentarles el caso de Natalie. Natalie es una joven inmigrante, oriunda de México. Tiene 24 años, 23 años, 24, creo. 24 años. A su corta edad, Natalie sabe lo que es ser una profesional. Se ha desarrollado, se ha destacado desde la primaria y recientemente se graduó de la Universidad de Georgia y ahora está solamente a un paso de hacer su sueño realidad. Un paso de que cualquiera de nosotros, ¿no?, desde muy pequeños tal vez escuchábamos la Universidad de Harvard. Tal vez escuchábamos que, wow, esa universidad es carísima, esa universidad, ahí están los sabios, los inteligentes, los más dotados. Y no nos equivocamos. Todo lo que ya dije es así. Esa universidad es extremadamente costosa. Y hay gente también, científicos han salido de ahí. Pero esta joven mexicana ya está a un paso de ir a esta universidad. Pero lastimosamente la falta de recursos económicos le está siendo un obstáculo. Quiero presentárselas. Por aquí la tenemos junto con su madre, a Natalie. Natalie, la comunidad te quiere saludar y conocer. Cuéntame, ¿cómo fueron tus logros en la universidad? ¿Cómo fue? Supe que estás estudiando como administradora en política, etcétera, ¿no? Sí, hola. Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar un poco de mi historia. Aquí está mi mamá conmigo, que siempre ha sido mi inspiración más grande. Ella desde que arriesgó su vida cruzando una frontera. Todo lo que ella... Mi mamá trabaja en una de las polleras de aquí de Gainesville. Ella me ha creado sola y siempre ha sido mi inspiración más grande. Y ella ha sido la que, pues, me ha hecho cumplir este sueño en realidad de poder estudiar en Harvard. Yo me gradué el año pasado de la Universidad de North Georgia aquí en Gainesville con una licenciatura en ciencias políticas. Y durante los cuatro años que estuve en la universidad siempre abogué mucho por las necesidades de los estudiantes hispanos. Eso eventualmente me dio la oportunidad de llegar incluso hasta el Congreso de Estados Unidos. Una oportunidad que fue totalmente pagada para hacer mis pasantías. Y conforme pasó el tiempo, tuve la oportunidad de hacer una investigación acerca del acceso educativo de los jóvenes hispanos a la universidad. Y al hacer esa investigación, eventualmente en febrero, tuve la oportunidad de aprender... Perdón, de asistir a una conferencia en Harvard, específicamente para el desarrollo profesional de la mujer latina. Ahí fue donde aprendí a hacer un programa, que es una maestría en Administración Universitaria y Políticas Educativas. Consideré aplicar tan siquiera, pero jamás imaginé que se convertiría en realidad este sueño ahora y tan pronto. Yo tenía pensado tan siquiera animarme a aplicar para el próximo año, el próximo ciclo escolar, 2021-2022. Sin embargo, debido al coronavirus, en junio me enteré que la universidad volvió a abrir sus aplicaciones para la maestría. Y acabé una aplicación que normalmente toma meses sin acabar, la acabé en tres semanas, la entregué el 13 de julio y el 31 de julio me enteré que me aceptaban en Harvard. Y automáticamente, mi mamá ya nos abrazamos. Increíble. Dame un segundito mientras pongo al día, mientras los que se están conectando ahora mismo, están preguntando. Estoy hablando con Natalie, como ya escucharon, los que tal vez se acaban de conectar. Ella nos comentaba cómo desde que estaba, desde antes incluso la universidad, ha tenido ese sentimiento de activismo, de luchar por su gente, los derechos de nuestra comunidad, decía ella. Y no solo eso, ¿verdad? Cabe destacar que esta familia originaria de Durango, México, la mamá se vino a Estados Unidos como la mayoría nos ha tocado, ¿no? Ahí, arriesgando incluso nuestra propia vida. Pero resulta ser que ella ahora mismo está trabajando en una pollera. Imagínense, una madre mexicana en una de las polleras de Gainesville que va a tener una hija en Harvard. O sea, es algo que de verdad merece ser destacado. Y para estas personas que creen que todo es malo hoy en día, con todo esto del coronavirus y tantos crímenes y tragedias que ocurren por doquier, déjeme decirte que también están ocurriendo cosas buenas. Y esta es una de estas buenas noticias. Ahora, necesitamos el apoyo tuyo. No solamente que compartas este video, sino también ni darle like, porque mucha gente piensa que con darle like o compartir o poner un comentario basta. Si está en tu corazón poner un aporte, un dólar, cinco dólares, diez dólares, veinte, cien, quinientos, lo que Dios ponga en tu mente, en tu corazón, hazlo. Hay una página de GoFundMe que se ha creado. Es una cuenta segura, donde no te van a estar descontando cada día ni cada mes. Es una cuenta que tú pones tu donativo, la cantidad que gustes. Me van a perdonar, pero todavía ando afónico desde la cobertura que tuve el sábado. De verdad, los que me conocen saben, he estado bromeando con ustedes sobre eso. Pero gracias a Dios estoy bien, me dijeron en el doctor, pero aún no me recupero. Así es que quiero decirles que Nathalie nos necesita y aportemos. Puede ser los que viven en el área de Gainesville, el condado de Hall, y tal vez quieran felicitarla personalmente o tal vez quieran entregarle el donativo en persona. Igual, avísenme, mándenme un mensaje en privado. No puedo poner su dirección ni su teléfono ni ninguna información de ahí en público, porque sabemos que no toda la gente es persona de mal corazón y que hacen fraudes y etcétera, etcétera. Pero si me escriben en privado, yo con gusto les paso la información de ella y ustedes le hacen llegar su ayuda de una manera más segura. Pero mientras tanto, los que viven lejos, tal vez en otros lados, está la página de GoFundMe y hay otros medios, ¿verdad?, para que le puedan ayudar. Pero Nathalie, antes de volver a su entrevista, quiero mostrarle un poquito de los logros de ella. Por aquí pueden ver en la sala de su casa. Ella es su mamá, la acabamos de ver en cámara. Por aquí están los diplomas de la jovencita. Mira qué destacado. Mira, esto es lo que nos estaba comentando ella, que tuvo la oportunidad incluso de ir al Congreso. Mírala, por ahí la tenemos también posando con todas sus medallas, sus certificaciones. Mira, luciendo la bandera de su país, México. Esta es la clase de historia que tenemos que resaltar, la clase de casos que tenemos que apoyar. Si cada una de las cientos de personas que están viendo este video pone un granito de arena, hace un aporte, yo les aseguro que haremos el sueño realidad de Nathalie de ir a Harvard. Y el día de mañana, a lo mejor, nuestra familia, nuestra descendente, nuestras generaciones se verían beneficiados, porque tendríamos una profesional más allá luchando por nuestros derechos. Y aquí la tenemos. Nathalie, cuéntame, realmente ya estás a un paso de cumplir ese sueño de ir a esa universidad tan prestigiosa. Pero, ¿cuál fue la gran barrera con la que te topaste cuando ya decidiste todo y ya está logrado? Sí, cuando me enteré que me aceptaron automáticamente, pues lloré. Hice una gran reflexión pensando en todos los sacrificios que mi mamá ha hecho, todo lo que hemos sufrido y navegado en este país. Que cuando yo estaba en la escuela, yo incluso pensaba que no iba a tener la oportunidad de ir a la universidad. Al ser la primera en mi familia en estar aquí en Estados Unidos estudiando, por muchos años, mi mamá y yo estuvimos aquí indocumentadas y enfrentamos muchísimas barreras. Ahorita, lamentablemente, mi barrera más grande es lo económico. El costo de asistir a Harvard por un año es de $85,000. Y debido a que todo fue una notificación tan de último momento debido al coronavirus, yo no tuve la oportunidad de aplicar a becas. Yo apliqué el 13 de julio y me enteré el 31 de julio que me aceptaron. Entonces, no he tenido la oportunidad de aplicar a becas. He buscado por todos lados. Lamentablemente, no hay becas ahorita. Y me pudieron dar un pequeño apoyo, pero aún necesito $45,000 para poder cumplir mi sueño de estar en Harvard. Yo ahorita voy a obtener mi maestría en Administración Universitaria y Políticas Públicas. Mi sueño es abogar para que más estudiantes tengan la oportunidad de ir a la universidad para que reciban los servicios que se merecen. Y eventualmente quisiera obtener un doctorado. Por ahorita solo es la maestría, pero yo quisiera obtener un doctorado, seguir apoyando a los jóvenes hispanos a cumplir sus sueños y a que haya más representación hispana en las universidades. Porque cada año más y más y más jóvenes van a la universidad, pero lamentablemente no hay profesores hispanos, no hay administradores. Y yo quiero ser una de esas personas. Incluso yo al crecer jamás tuve una maestra o una consejera hispana. Y al llegar a la universidad fue lo mismo. Y yo quiero cambiar eso. Y creo que nuestra comunidad se lo merece. Y como dijo Mario, si cada quien dona un cachito, un dólar, si 45 mil personas me donaran un dólar, eso haría una enorme diferencia y me ayudaría a cumplir mi sueño. Pero ahorita me he inscrito en un plan de pagos. De hecho, ayer entregué el primer pago. El próximo pago lo tengo que entregar en octubre. Eres una chica de mucha fe, por lo visto. Porque meterse en una deuda tremenda con ese sueño de salir adelante, felicidades. Y aquí tenemos a la mamá también de ella que no merece menos crédito. Así como su hija se ha esforzado en la escuela, en la universidad. También la mamá seguramente ha dedicado tiempo libre. Ha dedicado, a pesar del cansancio, me imagino que también le ha dedicado ese espacio a sus hijos para poderlo sacar adelante, ¿verdad? Y cuénteme, ¿cómo se siente? Me imagino súper orgullosa, ¿no? Oh, muy orgullosa, porque ella siempre se ha esforzado. Desde que estaba chiquita, siempre le ha dicho cómo ha podido ella sola, con becas y cómo ha podido. Y estoy muy orgullosa de ella. Y usted hoy escuchó los gritos de euforia cuando sabía que la habían aceptado en Harvard. Oh, sí. Íbanos a México y empezó a llevarse de emoción porque la habían aceptado. Sí, qué felicidad, ¿verdad? Pero me imagino que, igual que su hija, también ha de sentir un poco de tristeza saber de que, aunque se tengan las ganas y el corazón, pero no se tienen los recursos, ¿no? Pues sí. ¿Cuál es el llamado que le hace a nuestra comunidad? Pues que la ayuden, que sea con lo poquito que puedan o por lo menos compartirlo en mi campaña. También eso sería de mucha, mucha ayuda. Perfecto. Escucharon la historia de Natalie, muy destacada, muy sobresaliente. Mira, aquí tenemos jóvenes hoy en día que tienen todas las, tal vez, todo por delante para sobresalir y lastimosamente arruinan su vida, caen en otros, en otros caminos. Tanto conocemos las drogas, las parrandas, los vicios, etcétera. Y terminan mal los muchachos, lastimosamente, mal orientados y acaban con sus vidas, acaban en prisión, etcétera. Pero, ¿qué pasa con jóvenes como Natalie? Que tal vez, ¿verdad? Bueno, el simple hecho de ser de una familia pobre, porque el hecho de que vivamos en Estados Unidos, sabemos de que, aunque allá nuestros países crean que aquí somos ricos, pero la verdad es que aquí, incluso, la mayoría son familias pobres que vivimos al día a día. Entonces, ese es el caso de Natalie, una familia que vive de lo poco que pagan en esos lugares, ustedes saben lo que pagan en una pollera. Ahí difícilmente va a decir, con eso ella va a ganar para pagar Harvard, porque ni lo que le pagan al año a ella le alcanzaría para cubrirle a su hija. Entonces, es ahí cuando el apoyo a nuestra comunidad. Apelo al buen corazón de los que trabajan en construcción, de los que trabajan en clínicas, en oficinas de abogados. Mira, necesitamos gente profesional, necesitamos gente que se destaque en nuestro, que nos dé la cara, que gente que diga, soy hispana de corazón y aquí estamos hispanos sobresaliendo. Natalie quiere hacer una de ellas. Hay que apoyarla, no le demos la espalda, pongamos nuestra granita de arena, la cantidad que sea, no hay un monto específico. Usted puede hacer desde un dólar hasta cien. Yo les ahí recomendaría que pongan un poquitito más de lo que tal vez piensan, porque siempre hay uno que se queda con la gana, dice, lo voy a hacer mañana y no lo hace. Entonces, hay que hacer, verdad, para tratar de ayudarle a Natalie, ya ella tiene mucha fe, dice que ya se metió a Harvard, ya está adentro, ahora lo que necesita es el dinero para cubrir eso. Echame una mano y de todo corazón, verdad, yo les aseguro que esto no va a ir en saco roto. Vamos a escuchar a Natalie para que se despida. Sí. Muchas, muchas gracias a todos los que han tomado el tiempo de escuchar a mi historia. Como les mencionó Mario, mi sueño es llegar a Harvard, terminar mi maestría. Es un programa muy intenso de un año. En mayo puedo decir que me voy a graduar de Harvard, sin embargo, ahorita el obstáculo más grande es lo económico. Necesito 45 mil dólares y me he inscrito en un plan de pagos. Entonces, como dije cuando escribí mi ensayo para Harvard, que en el 2001 mi mamá ya arriesgó su vida cruzando una frontera para ofrecerme un mejor futuro. Y en el 2021 yo voy a cruzar un escenario de Harvard con una maestría. Y lo hago para seguir abogando por toda nuestra comunidad, por nuestra gente, para que más jóvenes hispanos tengan esperanzas de cumplir sus sueños. Esos jóvenes hispanos pueden ser incluso nuestros hijos, nuestros nietos, no sabemos. Esos pueden ser los que se van a beneficiar con esta causa tan noble que Natalie está emprendiendo. Apoyémosla para que vaya a Harvard. Muchos se quejan de que solo damos mala noticia en los medios de comunicación. Muchos dicen que solo hablamos de lo negativo. Aquí hay una nota positiva, que hay una historia de éxito que vale la pena destacar. Pero ahora, hoy más que nunca, tenemos que apoyarla. Hoy más que nunca, tenemos que no solamente aportar de la boca, sino también económicamente, cualquier cantidad. Ahí sí, eso depende del corazón de cada persona y de la capacidad de cada persona. Pero cualquier cantidad es bienvenida. Vamos a apoyar a Natalie. Aquí, al final de este video, como pueden ver, ahí les he puesto un enlace donde está la página de GoFundMe para que ustedes puedan hacer su aporte, su granito de arena. Y yo les aseguro, ¿verdad?, que el día de mañana de aquí a 5 años, 10 años, 15 años, no sabemos si Natalie puede llegar al éxito, a la cumbre, tal vez en la política, no sabemos si puede ser una representante, una embajadora de este país, no sabemos, o sea, eso solo Dios lo sabe. Pero nosotros podemos apoyar, nosotros podemos ser parte de eso, y el día de mañana poder decir, cuando ella estaba soñando, la apoyamos. Así es que yo les aseguro que es algo que jamás no va a olvidar esta chica. Muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Vamos a que se despida su mamá también. Muchas gracias por... Por todo, un poquito tímida, ¿verdad? Un poquito tímida. Es una emoción. Dice, muchas gracias por todo, y de antemano gracias por sus donaciones. Sabemos de que ustedes van a apoyar. Hagamos que la cuenta de GoFundMe de Natalie hoy sobrepase los 5 mil dólares, ¿sí? Podemos hacer esa propuesta, esa apuesta, como le quieran llamar, hagámoslo, que hoy sobrepase 5 mil, que mañana sean otros 2 mil, y así sucesivamente para cuando se le llegue el día de que ella tenga que cancelar su primera cuota, ya tenga su dinero, ¿verdad? Y no tengamos que decir, una joven mexicana tuvo que abandonar Harvard por falta de dinero, simplemente, que sería una triste noticia eso, que por falta de dinero, cuando allá lo que sobra fuera es el dinero. Si no vean todos los negocios saturados de gente comprando, o sea, sobre el dinero. Así es que simplemente, por un tronito de arena,